Solo quiero decirte que en ti estaba pensando Ríos de recuerdos mi mente asaltan Déjame decirte que siempre te esperaré No habrá fuerza alguna que rompa esta relación Eres más que pasión, me siento mi par Calzas en mí con tal perfección Quiero contigo vivir, soñar y sentir Quiero contigo morir, resucitar al fin Déjame decirte que el amor fluye en mi interior Cuando vuelvas de tu labor Consolidaremos nuestro amor Déjame decirte que el amor fluye en mi interior Cuando vuelvas de tu labor Consolidaremos nuestro amor Cuando vuelvas amor Eres más que pasión Te siento mi par Calzas en mí con tal perfección Quiero contigo vivir, soñar y sentir Quiero contigo morir, resucitar al fin Déjame decirte que el amor Déjame decirte que el amor Cuando vuelvas de tu interior Cuando vuelvas de tu labor Cuando vuelvas de tu labor Consolidaremos nuestro amor Cuando vuelvas de tu amor Cuando vuelvas de tu amor Consolidaremos nuestro amor Déjame decirte que el amor Que el amor fluye en mi interior Cuando vuelvas de tu labor Consolidaremos nuestro amor